El 38 El oeste Estará aquí Él le manda pero vos No se quedas Si ¿Por qué tanto amor? Si no es chiquito ¿Qué soy así? ¿Pensas, pensas ¿Qué es lo de él? Yo ni qué sé Pero no Pero no tanto Bocharon juntos Tus otros hijos Mientras la guita se le iba Por el diván ¿Qué es lo de él? Dice tu vieja Y ese tipo Por la radio No para de hablar Quiero que pesan Muchas cosas Y la marguita Y la marguita Se ha perdido Pasan los bares Y no te alcanzan Piensa ¿Qué hay un beso? ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¡Goooooo! Gracias por ver el video.